hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal entre hilos agujas y más es nuevamente un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la puntada del día de hoy que en esta ocasión como está en esta muestra vamos a bordar unos plátanos y pues es un bordado muy sencillo de hacer muy fácil y pues muy lucidor como están viendo la imagen es un bordado muy bonito y rápido de hacer bien para este bordado vamos a estar utilizando hilos en estas tonalidades voy a estar utilizando este color que es un amarillo mango y un amarillo más claro como amarillo canario y un poco de café los tres colores son tonos en cristal metalizado pero si ustedes no tienen hilo metalizado pueden utilizar el hilo de su preferencia incluso puede ser cristal puede ser acrilán o de tres hebras o puede ser brisa es aquí ya como ustedes se acomoden y es totalmente al gusto bien vamos a iniciar nuestro bordado tomando nuestro hilo color amarillo mango y lo vamos a estar trabajando en hebra sencilla y vamos a partir de el centro de nuestro plátano vamos a hacer líneas en horizontal o líneas acostadas a lo ancho de nuestro diseño así nos vamos a ir rellenando haciendo líneas unidas más no encimadas unas líneas que sean juntas paralelas para formar nuestro primer nuestro primer para cubrir nuestra primer capa de líneas horizontales esta puntada queda perfectamente en un plátano como mi caso luce mucho pero ustedes la pueden aplicar en diseños alargados puede ser en hojas puede ser en hojas alargadas puede ser en hojas alargadas puede ser en zanahorias en diseños alargados queda perfectamente bien hasta en una sandía la pueden aplicar aquí pues ya es cuestión de ir jugando con los colores y con el diseño para así crear puntadas de diversas de diversas formas aplicarlas en muchos diferentes estilos de diseños muy bien pues así vamos a ir rellenando todo nuestro plátano así en esta forma en el hilo amarillo más fuerte el amarillo más fuerte va a ir abajo y así nos vamos a ir amigos rellenando todo nuestro diseño y yo regreso con ustedes para ver el siguiente avance continúo muy bien ya que rellenamos nuestro plátano así se va viendo ya todo completo relleno ahora vamos a tomar nuestro hilo amarillo canario y lo vamos a trabajar en hebra sencilla y vamos a hacer el mismo procedimiento el paso 1 lo vamos a volver a repetir de esta forma vamos a tapar las líneas amarillas amarillo fuerte en amarillo más claro nuevamente haciendo líneas horizontales hasta cubrir de nuevo nuestro plátano así voy a continuar nuevamente y regreso con ustedes para darles la puntada muy bien ya que rellenamos por segunda vez nuestro plátano así se va viendo vean y pues ahora vamos a tomar nuestro hilo en este mismo color en el último color que es el color amarillo claro y vamos a entrar en este punto hacia la mitad del diseño y vamos a tomar vamos a pasar por abajo de algunas líneas únicamente de las líneas amarillo claro no vamos a entrar a las líneas de amarillo fuerte vamos cuidando de no agarrar las líneas de abajo y vamos a hacer un amarre y vamos a hacer una especie de moño damos otra nueva puntadita jalamos y así nos vamos a ir tomando nuevamente los hilos que están por encima damos una puntadita de amarre damos nuevamente otra puntada y amarramos nuevamente vamos a pasar por abajo de las líneas cuidando de no agarrar las líneas de abajo solamente las líneas que están por encima y vamos a amarrar vamos a hacer otro amarre nuevamente tomamos las líneas que están encima únicamente las del amarillo claro y volvemos a dar un amarre de esta forma cuidando que el amarre quede al centro de nuestro plátano así como lo estamos viendo que quede a la mitad más o menos que quede al centro para que sea como una especie de de nervadura así tomamos nuevamente hilos volvemos a amarrar cuidando de no tomar los hilos de abajo para que no se agarren con el mismo hilo tratar de que con más cuidado tratar de agarrar los hilos que están por encima me voy nuevamente de esta forma y vuelvo a hacer otro amarre aquí el trabajo de esta puntadita es rellenar el plátano dos veces es el único trabajo porque en sí la puntada es muy sencilla y muy rápida como están viendo es muy rápida de hacer y así vean ya tenemos más amarres pues así me voy a ir de esta misma forma todo lo que me resta del plátano y regreso con ustedes para ver cómo queda nuestra puntada yo continúo muy bien muy bien amigos pues así así queda ya nuestro plátano vean qué lindo ahora vamos a tomar un poco de hilo café y vamos a hacer puntadita ojal en la punta de nuestro diseño vamos a dar unas ligeras puntaditas solamente para que no quede el espacio y esto pues también le resalta mucho a nuestro plátano una puntadita ojal para rellenar este espacio así rellenamos hasta cubrir ahora fijamos y así rellenamos la punta de nuestro plátano ahora vamos a tomar hilo color amarillo fuerte y vamos a delinear nuestro contorno para que tenga una mayor presentación voy a tomar hilo color amarillo más fuerte y regreso bien aquí vamos a hacerle puntadita punto atrás para contornear pueden hacerle también puntada cadena para el contorno de nuestro plátano así vamos a contornear todo nuestro diseño y regreso con ustedes muy bien pues así ya delineé todo mi plátano y así queda pues esta es una puntada fantasía y por detrás pues nos queda así de esta forma únicamente pues sellamos nuestros nuditos y pues ya queda el bordado más bonito y así se ve nuestro diseño aquí le apliqué puntadita ojal en el tronquito de nuestros plátanos y aquí de igual manera en puntadita ojal pues así queda nuestro bordado amigos esperando haya sido de su agrado si es así regalen un me gusta suscríbanse al canal compartan el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau